En este video te contaré sobre 5 activos en los que yo personalmente creo todo el mundo debiese invertir para así aumentar su patrimonio. Pero antes de contarte cuáles son esos activos, quiero asegurarme de que todos aquellos que ven este video entiendan de qué hablamos, cuando nos referimos a un activo. El término activo en videos como este de finanzas personales viene del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. En él, el autor habla de dos cosas opuestas, un activo y un pasivo, definiéndolos de una forma muy sencilla. Él dice que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que lo saca. Según Robert Kiyosaki, una de las más grandes diferencias entre la gente rica y la gente pobre es que estos últimos se llenan de pasivos, o sea, cosas que sacan dinero de sus bolsillos. Mientras que los ricos acumulan toda su vida activos que ponen dinero en sus bolsillos, convirtiéndolos en cada vez más ricos. Entendida la definición, veamos un ejemplo en el caso de un activo, algo que pone dinero en tu bolsillo. Podría ser, por ejemplo, un negocio. Imagina que reúnes el dinero suficiente para abrir una tienda que mes a mes empleados tuyos manejan y que de ella te llegan las ganancias. Eso es un activo, porque pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, en cambio, es todo aquello que te quita dinero de los bolsillos. Podríamos hablar de pasivos para referirnos a un automóvil, un carro o coche, como lo llames. Es un pasivo porque periódicamente te quita dinero de tu bolsillo. Ya sea el dinero que te cuesta llenar el estanque de combustible, el dinero que te cuesta enviarlo a lavar si no quieres hacerlo tú, o dinero que te cuesta los permisos de circulación, repuestos y todo tipo de gastos que trae un auto. Ahora bien, tomando el mismo ejemplo del auto, quizás tú te preguntas ¿puede convertirse un pasivo en un activo o viceversa? Y la respuesta es claro que sí. Si tú te compras un auto para manejarlo desde tu casa a la playa donde vas a pasear, tomar el sol y relajarte, es un pasivo, porque como dije te quita el dinero del combustible. Pero si tú te compras un auto para entregárselo a alguien que lo maneje en alguna aplicación como Uber y repartir las ganancias, perfectamente ese mismo auto podría ser un activo, porque te está dando dinero. Otros ejemplos así son las viviendas. Si te compras una casa para vivir, este es un pasivo, porque la casa en algún momento requerirá de arreglos, mantenciones y otras cosas que te van a costar dinero. Pero si compras una casa y la alquilas entonces mes a mes, la persona que viva en ella te pagará por hacerlo, y esa misma casa será un activo. Habiendo entendido entonces que es un activo y de paso también un pasivo, y que una cosa puede ser una u otra, activo o pasivo dependiendo de cómo tú la utilices, ahora sí vamos con los 5 activos o dicho de otra forma, las 5 cosas que ponen dinero en tu bolsillo en las que todos deberían invertir, según yo. El primer activo del que quiero hablarte y en el que creo que todos deberían invertir son bienes raíces, propiedades. ¿Por qué digo esto? Porque una propiedad en arriendo es una gran fuente de ingresos pasivos, ingresos por los que no tienes que hacer ningún o el mínimo trabajo. Volviendo a un ejemplo anterior, si tú tienes una propiedad en arriendo todos los meses tu arrendatario, te pagará por vivir en ella, y sin que tú trabajes mucho más de lo que lo haces en tu trabajo habitual de 9 a 5, un dinero te llegará mes a mes por esa propiedad en arriendo. Esto sin contar el hecho de que si eliges un buen barrio donde comprar la propiedad que quieres alquilar, esta podría aumentar su valor en el tiempo. Imagina que te compras una casa en los subúrbios de tu ciudad donde no hay mucho desarrollo todavía, pero años después por tu zona construye en un supermercado, un centro comercial o buenos colegios. Tu propiedad al ver mejorado su entorno aumentará su precio, y si la compraste en 100 podrías venderla en 120, 140, 150 o lo que estimes conveniente, respecto a ese nuevo entorno. También las propiedades son una excelente inversión para combatir la inflación, y es que de seguro sabes que año a año algo llamado la inflación aumenta más y más, lo que hace que tu dinero valga menos. Si tienes unos 15 o más años quizás ya puedas captar el ejemplo, pero piensa en cuánto te costaba un helado cuando eras un niño, y cuánto te cuesta ahora. De seguro si te costaba 100 antes, ahora ese mismo helado vale 150 o algo parecido, porque debido a la inflación nuestro dinero va perdiendo su valor a lo largo de los años, y cada vez tiene un poder adquisitivo mucho menor. Sin embargo, una propiedad es una gran inversión para protegerte de la inflación, porque así como el costo de la vida sube, como la comida, la educación, también lo hace el hogar. El dinero que te paguen por vivir en tu propiedad también va aumentando, así que te protege de la inflación. El segundo activo en el que creo que todo el mundo debería invertir es en la bolsa de valores, o sea, acciones, ETFs y cualquier otro tipo de instrumento del cual entiendas bien su funcionamiento, para realizar así una inversión responsable. Nombro la bolsa de valores porque en el mundo actual en el que estamos es muy fácil hacerlo. Quizás años atrás la bolsa de valores parecía algo a lo que solo los ricos podrían acceder, ya que en general tenías que ir con una corredora de bolsa que te cobraba enormes comisiones solo por vender o comprar. Pero actualmente hay un montón de brokers que hacen ese trabajo de forma prácticamente automatizada, lo que llevó a que muchos de ellos ya casi no existan comisiones de compra o venta, y se puede acceder sin tener una fortuna, empezando por ejemplo desde los 100 dólares hacia arriba, o incluso menos que eso. El tercer activo de esta lista es un negocio propio, algo en lo que creo que todos sí o sí deberían invertir, ya sea nuestro dinero o también por qué no nuestro tiempo. Y es que hay una razón muy simple, pero así también muy poderosa para hacer esta inversión. ¿Por qué crees que los dueños de negocios rentables tienen tanto éxito con el dinero? Esto es sencillo. Si tú eres un empleado que trabaja por un salario, significa que estás cambiando tu tiempo por dinero. Vas a la oficina, el taller, el estudio o donde sea que trabajes, pasas 8 horas cada día o las que trabajes y vuelves a tu casa, para que a fin de meses te pague una cierta cantidad de dinero por esas horas de trabajo, lo cual no parece tener nada malo, y es lo que la mayoría hace. Pero, ¿dónde radica entonces el problema? La problemática aquí, o en realidad el límite, es que estás cambiando tu tiempo por dinero, y lo quieras o no tanto para mí como para ti y como para todos, el día tiene solo 24 horas, por lo que puedes trabajar mucho pero existe un límite de tiempo que puedes dar, porque no hay más de 24 horas en un día. Y por lo mismo, al seguir esta lógica, estás limitando el dinero que puedes hacer. Un negocio propio es diferente a este ejemplo porque quizás al principio te mates trabajando haciendo todo tipo de labores, pero una vez que tu negocio despega y haces algo de dinero, puedes usar parte de las ganancias para contratar a otro que te ayude a liberar tu tiempo y seguir ganando dinero. Si tu negocio sigue creciendo, puedes contratar a alguien más y luego quizás abrir otra sucursal en otra ciudad y seguir creciendo, hasta incluso el punto en el que ya no tengas que trabajar y tus ganancias vayan en aumento, porque si bien el día tiene 24 horas y tu negocio es exitoso, nadie te pone límites de cuántas tiendas, oficinas o sucursales puedas abrir, hasta volúmenes muy grandes. El cuarto activo en el que creo que sí o sí debería invertir todo el mundo es en un buen fondo de retiro. Es cierto que en algunos países como el mío, cuando eres un trabajador con contrato, vas acumulando dinero que se saca de tu salario cada mes para el día en que te retires, pero así como en mi país hay muchos otros en los que este sistema es un peligro, y aunque hayas trabajado toda tu vida a laborar sin parar, podrías acabar a los 60 y tantos años con una pensión de retiro que no te alcance para mucho en la vida. Es por eso que yo te digo, aunque seas joven y creas que todavía tienes muchos años para retirarte, comienzas a construir un fondo de retiro. Puede ser dinero que acumules si lo inviertas en alguna cuenta en un banco para que te genere intereses, o podrías optar por acumular inversiones como los activos que te he ido nombrando en este video, ya que lo cierto es que no estaría mal retirarte siendo dueño de 3 propiedades, además de aquella en la que vives, para que esas 3 propiedades te generen ingresos mes a mes, con los que puedas vivir mucho más cómodo y tranquilo. Y lo mismo aplica para inversiones en la bolsa de valores o un negocio propio en el que otros trabajen para ti. Y el último y más importante activo en el que sí o sí sin duda todo el mundo debería invertir, es en uno mismo. Invierte en tu conocimiento, nutre tu mente de libros que puedas leer, cuida tu alimentación y lo que le das de comer a tu cuerpo, ejercitándolo regularmente no solo con la idea de estar en forma y verte bien para gustar al resto, sino que hazlo por sentirte bien contigo mismo, tener buena salud y rendir al máximo en todo lo que hagas. El conocimiento es muy importante y por eso es importante nutrir tu mente. Con el conocimiento adecuado puedes convertir un pasivo en un activo como lo he nombrado en ejemplos anteriores, con conocimientos adecuados además puedes saber qué producto le hace falta al mercado en donde tú vives y ofrecerlo tú para tener éxito. Y por otro lado, el alimentarte bien y ejercitarte regularmente no solo te ayudará a estar más despierto, con más energía y preparado para darlo todo, sino que también una buena salud podría ahorrarte miles de dólares en medicinas o consultas al doctor. Muchos creen que así como ahora que son jóvenes y su cuerpo funciona al máximo, se enferman poco, tienen buena vista, son ágiles y demás, serán así igual para toda la vida. Pero no, el tiempo pasa y quieras o no, se va anotando. Tu cuerpo presenta desgaste y comienza a enfermarse poco a poco hasta llegar a donde todos llegaremos, así que cuídalo para que tu camino hasta allí sea lo mejor posible. Con ese último consejo llego al final de este video. Si bien hay muchos más activos y de todo tipo de los que podrías invertir, creo que esta lista representa los básicos que para mí en lo personal son casi obligatorios si queremos asegurarnos no solo aumentar nuestro patrimonio, sino que también ayudarnos a mantenerlo a lo largo de todos los años. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el video, si te gustó te agradecería mucho que me dejes un like porque me ayuda bastante, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Felipe Ríos, un abrazo y hasta la próxima.